El episodio comienza con Spider-Man asaltando un museo. Esto lleva a J. Jonah Jameson y otros muchos a pensar que el trepamuros es un criminal. Peter decide de esta manera empezar la búsqueda de pistas para demostrar que estos robos fueron causados por un impostor de Spider-Man. En su investigación por ejemplo, ve que la telaraña de Spider-Man utilizadas en el crimen no se disolvieron después de una hora, como generalmente hace la telaraña de Spider-Man. Peter se une con la teniente detective Terry Lee en busca de pistas. Peter descubre la telaraña web de izquierda de la escena del crimen y le sugiere a Terry que dicha tela es falsa, ya que la de Spider-Man se habría disuelto en ese momento. Además, usando las cámaras del museo de la escena del crimen en el que supuestamente Spider-Man había robado, se dan cuenta de que el Spider-Man visto en el vídeo no son genuinos. Sin embargo, Spider-Man sigue aparentemente cometiendo más crímenes. Más tarde, se revela que un experto en ilusionismo, un villano llamado Misterio ha sido el creador de imágenes falsas con el fin de enmarcar al trepamuros. Peter también se da cuenta de que Misterio es Quintan Beck un actor que quiere vengarse y que él debe estar detrás de los supuestos robos de Spider-Man, porque el héroe había arribado con anterioridad en la cárcel. Al final del episodio, tras un enfrentamiento con Spider-Man donde Misterio usa sus ilusiones para destruir a Spider-Man, no lo logra y Misterio es encarcelado y se limpia el nombre de Spider-Man.